Porque la verdad que tenemos a un ícono, como habíamos hablado al principio del programa, del Mundo Boca, una palabra más que autorizada, yo diría casi la palabra más autorizada del Mundo Boca. ¿Vos qué decís, Mauri? Exactamente. Vamos a presentarlo a ver, señor Roberto Lito. Un placer enorme que estés junto a nosotros, aquí en los ENES de La Plata Radio. Bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo, muchachos, a todos los ENES de La Plata, a vos, Mauro, y también a la señorita que estaba hablando también de mí. Exactamente. Bueno, Roberto, acá estamos. Bueno, el Polillita no estaba presente en el estudio, pero bueno, te dejó un saludo muy, pero muy grande, se está escuchando en estos momentos. Pero bueno, vamos a empezar a analizar un poquito, a ver cómo estás viendo la situación de Boca en estos momentos. La verdad, preocupado. Estoy preocupado, como están preocupados todos ustedes y como está preocupado el hincha en general. Se entiende, es un momento difícil, el equipo no aparece, el equipo no se encuentra a la vuelta. De repente te da señales en un partido como fue el de Vélez, también uno, yo lo tomo como una señal importante por el rival, lo que fue el partido con River, pero después te desconcierta. El ruso no le ha encontrado a la vuelta. Yo creo que hay algo que fundamentalmente muchos no lo dicen, y para mí es clave, le falta juego al equipo en la mitad de la cancha. Es donde más cambios se hace en estos momentos ruso, donde derrota a los cuatro jugadores que están dando vueltas, que son Almendra, Varela, lógicamente el pibe Medina y Campuzano. Y bueno, va a ser distintas fórmulas, pero no aparecen. En un momento pensamos con la llegada de Cardona, después de los partidos con Vélez, que podía ser importante, y de ser Cardona no pesó en el partido, se estacionó más en la posición de volante por la izquierda. Villa no jugó más en la izquierda, porque yo entiendo eso, se juntaban Fabra, Cardona y Villa en la cancha de unión, que es una cancha mucho más reducida que una cancha grande, como puede ser la de Vélez, o la de Boca, o escenarios donde haya más espacio. Entonces, Boca no tuvo el manejo del partido en los primeros 45 minutos, pero sin crear tantas situaciones, salvo el pase de Almendra para Villa, o el tiro libre de Cardona. Después, el ruso optó ante la lesión de Rojo de quedarse con cuatro, porque era mucha gente para cuidar a un solo atacante. Y después vimos lo que pasó, vino el gol de Unión, Unión se encerró, y Boca ya prácticamente me hizo acordar mucho la actitud del segundo tiempo del equipo. En general lo hablo, salvo en Izquierdos, salvo en Izquierdos, al partido con el Santos. Y yo lo digo esto con la tranquilidad de que uno sabe los jugadores que hay, uno cuando habla de plantel habla de un gran plantel, pero también veo como que hay jugadores que están saturados de Boca, o que Boca está saturado de ellos. Voy a poner un ejemplo, que para mí es un jugador que tiene condiciones, un jugador de selección, como es Fabra. Pero Fabra tiene partidos que realmente, yo lo digo, y ustedes me van a entender lo que quiero decir, está de feliz cumpleaños. Fabra ya se reía, se caía, volvía, no sé, pero en la jugada del gol lo pasaron dos veces, se engancharon, cuando pierde la pelota a mitad de cancha no vuelve rápido, y después tiene partidos que es un lobo feroz, que ataca, que llega, pero cada vez son menos los partidos. Y en el partido con Santos me quedó grabado algo que hizo que me pareció hasta ilógico de parte de un profesional con tantos años en el fútbol como son los de Fabra, y en un club como Boca, y en la selección colombiana, cuando se hace expulsar en el partido con Santos, o en el partido 3 a 0, deja su equipo con 10 jugadores. Bueno, son cosas que a mí me parece como que sigo que están cerrados, pero yo de repente no termino de comprender cómo se maneja Ruso, qué jugadores quedan, quiénes se van, nos hemos quedado con un plantel mucho más corto, no se trajo un reemplazante para Xalvio, se habló del ecuatoriano y después no vino, se van jugadores y no se reemplazan, y por ejemplo el caso de Guanchope para mí es un tema emblemático en estos momentos, Guanchope en un partido ayer, como en la cancha de unión, que vos tirabas 4 centros, Guanchope o 2, iba a enganchar y te podía hacer algo que no te hacen los demás, porque Soldano no cabecea, a pesar que jugó en su casa, y a Tevez hasta lo vi, a mismo Tevez ayer, lo vi como desganado, no desganado, sino como resignado lo vi a Tevez en un momento. Y a Tevez pelea toda, pero bueno, es una análisis bastante duro que estoy haciendo, pero es lo que yo estoy viendo en estos momentos, tomando el partido de los últimos partidos que ha tenido Boca, de los cuales 27 puntos jugó Boca, 27, entre los rivales estuvieron gimnasia de Lima La Plata en La Bombonera, Sarmiento de Junín, equipos que realmente comúnmente con Boca no competían, y Boca ha obtenido solamente 13 puntos, ha perdido 14, más de la mitad, en un campeonato que clasifican 4, por eso estoy preocupadísimo en la realidad, como estarán todos ustedes, y también desorientado en algún aspecto. No, perfecto, por eso mismo, Roberto, decíamos, el tema también de lo que vos decías, qué pasará en junio. Bueno, en junio pienso que Boca va a necesitar 3 refuerzos de jerarquía, de eso no me cabe ninguna duda, Boca se tiene que reforzar, pero Boca habla, tiene que afrontar la Copa Libertadores de América, que todos ustedes dicen, es un grupo... Uy, se cortó la comunicación, creo. Sí, 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 sí. Bueno, en un ratito vamos a estar... Estaba muy interesante lo que estaba contando Roberto Leto, porque bueno, es más o menos lo que está compartiendo Roberto, más o menos lo que estamos pensando cada uno de nosotros, y... Ahí volvió, ahí volvió, y sí, es la verdad, es la realidad que pensamos todos los hinchas de Boca, y lo que, como anticipé, estábamos hablando hasta en el grupo de WhatsApp que tenemos, ni bien había terminado el partido. Seguimos con vos, Roberto. A ver, Roberto, ¿nos escuchás? No, está complicado, a ver. Ahora vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Pero bueno, como decía, es un Boca que nos preocupa, esa es la realidad. No encuentra una identidad, hay muchas variantes, van combinando distintos jugadores, van buscando distintas formas de juego, distintos son los rivales, como recién decía Roberto, y esto, la realidad también pasa, es que son, no por desmerecer, pero equipos a los que Boca antes ganaba tranquilamente, o sea, uno sabía, salvo que pase algo excepcional en el partido, que Boca seguramente se iba a llevar los tres puntos, y la realidad es lo que está pasando, y yo creo que al hincha ya lo está cansando, ¿por qué? Porque hablábamos de esto. Si vos me decís que Boca pierde jugando, espectacular, y la verdad que se pierde, totalmente. Igual, igual, buscó situaciones, pero no, Guada, disculpá que te haya acordado. No, es que sí. Pero verdaderamente no estamos viendo una actitud de juego, no estamos viendo ganas de ganar un partido, o sea, verdaderamente no me está entusiasmando este Boca. Exactamente. Ahora sí, ahora sí tenemos a Roberto, para que siga contando toda la actualidad de nuestro Boca Juniors. No, estaba hablando del grupo de la Copa Libertadores de América, porque todos, de repente te dicen de cuatro, clasifican dos. Yo creo, yo lo doy por descontado, lo doy por descontado, pero en el fútbol nunca nada está dicho, pero yo creo que Santos va a clasificar. Lleva una ventaja importante a San Lorenzo, el 3-1, tiene ganas al 8-3-0 para poder desplazarlo a Santos. Entonces, Boca, supongamos lo que queremos todos, de Stronsher confirmado, Barcelona de Ecuador también, Santos de Brasil, y Boca tiene algo que para mí es perjudicial para el momento que vive Boca, que se arranca de visitante en La Paz, primer partido con de Stronsher. ¿Por qué lo marco que arranca el primer partido y es complicado? Porque el Stronsher es un equipo que comúnmente, si queda eliminado, lo agarrás en la tercera, en la última, qué sé yo, en la mitad de la Copa Libertadores, perdiendo dos partidos como visitante, ya es otra la iniciativa, y también es otro el partido que vas a jugarte. Pero vas a jugar un partido en el cual está motivado, arranca la Copa, siempre enfrentar a Boca para todos los equipos, y tener un plus extra, lo sabemos, no es nuevo todo esto, y jugar en la altura. Boca va a estar jugando el sábado con la Atlético de Tucumán, no sabemos qué equipo va a presentar, incluso tampoco estamos para regalar manteca al techo, es la realidad por los puntos que tenemos. Estamos clasificando, pero por diferencia de gol, pero con muchos equipos detrás. Entonces, jugás el sábado, viajás el día martes rumbo a Santa Cruz de la Sierra, o sea, es un partido con una operación, un operativo difícil, más hoy en día con la pandemia. El miércoles tomás otro avión que te lleve de Santa Cruz a La Paz, y después jugás el partido. Y en La Paz, no sabés cómo te reacciona siempre el equipo, el cuerpo, y los jugadores. Esa es la realidad. No podemos decir, nada, La Paz es un partido tranquilo. No es tranquilo, es más el primero. Es el primer partido del grupo. Segunda fecha. Volvés a jugar seis miércoles seguidos, entre más miércoles, martes y jueves, los días que te caiga. Pero son consecutivos los partidos, jugando al mismo tiempo el campeonato local. Entonces volvés, y tenés que ir a jugar con el Santos en la cancha de Boca, que es un partido el más difícil del grupo. Es un partido que estás obligado a ganar. Y después tenés dos partidos consecutivos de visitante, que son con Barcelona de Guayaquil, y la revancha con el Santos. Para así llegar con buenas posibilidades, posibilidades, en el final se arrasco en los dos partidos como local. A mí, a mí, desde acá, conociendo la experiencia, y sabiendo que la plantilla es la que tengo ahora, porque no voy a tener ningún refuerzo. Los refuerzos vienen en junio, y la primera fase de la Copa Libertadores de América se juega entre abril y mayo. Que lo entienda el hincha. No va a venir Cavani ahora, Torreira ahora. Van a estar estos jugadores. Uno va a decirme, pero sin un nueve, sin un nueve, sin Guanchope, sin lo que tenés. Sin Salvio, no lo tenés a Salvio tampoco. Podés tener, y quizás, si lo convences y hablas con él, a Pavón, para su último partido de la Copa Libertadores de América. ¿Por qué convencerlo? Porque Pavón es un jugador que ha marcado su posición, le ha de querer continuar en boca. Bueno, tenés que tener todas estas situaciones en mente para analizarlas, y yo les estoy diciendo ahora a ustedes para que también las analicen. No es tan fácil. No es soplar y hacer botellas a cómo está jugando Boca. ¿Se entendió? Sí, totalmente. Totalmente. Nosotros compartimos esto. Ahora quiero preguntarle a mis compañeros que no están en esta mesa, pero que están en el Zoom, si quieren hacerte alguna pregunta más. Porque la realidad es que estuviste completamente claro. Yo creo que lo que opina, no sé si el 100%, pero el 99,9% del hincha de Boca opina esto, sin duda, si es una situación bastante preocupante, porque la solución no está en lo inmediato, y ese es el problema, yo creo. Que no hay una solución en lo inmediato. No, no la hay, no la hay. Estoy atento a las preguntas. Roberto, buenas tardes. ¿Cómo te va? Juan Pablo te saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? La verdad es que estamos todo bien. Estamos de acuerdo con lo que venís contando, en parte de lo que debatíamos anoche después del partido, muchas de las situaciones que estás contando hoy en día. La pregunta yo te hago, vos que estás más adentro del club hace años y tenés pasos llegados, vos ves que el plantel sigue confiando en la idea que está haciendo el cuerpo técnico y obviamente que está planeando con lo que queda desde este semestre. porque si lo ve como vos decías, nombraste a Fabra, se le puede nombrar varios jugadores más. Sí, yo no, voy a nombrar varios jugadores más. Yo nombro a Fabra en el sentido de decir que a Fabra lo da por sus características, porque hay jugadores que de repente juegan más porque están faltos de fútbol. Por ejemplo, yo creo que a Bufarín todo este... ¿Cómo? Obviamente, obviamente, estamos de acuerdo que son las características del jugador. No estamos de acuerdo en esa cosa, pero... Yo veo que vos vas a poder preguntar si los jugadores creen en el técnico en una palabra, ¿no? Exactamente. Mirá, yo creo que los jugadores tendrán la misma duda que podemos tener con nosotros porque el técnico cambia mucho, cambia a Russo. Él a mí me lo ha dicho esto no al aire porque no hace muchas notas, pero yo tengo una buena relación. Pero le he preguntado que, por ejemplo, el sistema de jugar con cinco en el fondo con los tres centrales no ha venido para quedarse y lo vimos ayer en el partido. Capaz esos cambios también los perturban al equipo, pero para mí todavía Russo no encontró el equipo, pero para mí lo que no encontró más que nada es juego en la mitad de la cancha. No tiene juego, Boca. Pasan la pelota pero no tiene juego, no tiene... A ver si se entiende lo que yo quiero decir. O que juegue Campuzano con el pibe Medina, o que juegue Varela con Medina, o que juegue de repente ahora que apareció Almendra, pero no termina de que ninguno desentiece el titular. Capaz que eso también vale para lo que puedan ser los jugadores. Después hablamos de jugadores jóvenes para ir metiéndolos y está bien, eso vale también porque yo a un jugador con futuro, yo a Varela le veo condiciones lo mismo que a Medina, pero hay momentos y momentos, estamos ahora en una etapa muy decisiva del campeonato y con el comienzo de la Copa, pero no hay otra cosa. Ahora, si le creen a Russo, yo no sé si le creen a Russo, eso no lo puedo decir, lo que noto es que los rendimientos son muy irregulares en general. Acá el único jugador que si uno hace de repente decimos, el jugador que es el más regular, el jugador que nos ha salvado en muchos partidos ha sido Tevez, sigue siendo el mejor con 37 años, porque el partido con defensa lo gana Tevez, lo gana Tevez porque hace el gol, porque le mete la pelota a Zárate, ayer Tevez no se metió en el partido, Boca lo sintió muchísimo y no jugó bien Tevez ayer, como jugó ninguno bien en Boca y después jugadores como Iger 2 que siempre te cumplen, porque aparte tienen también ese temperamento especial y Boca aprovecha muy bien la pelota parada que ha convertido 8 goles de pelota parada de los que lleva convertidos en el campeonato y es una cantidad buena porque ahí va también a cabecear Licha López cuando juega o lo hace Zambrano como lo hizo el otra vez con Independiente pero en general el equipo yo lo veo que tiene la misma duda que tiene Russo la tienen los jugadores en saber quién es titular quién es titular a pesar de que hay 5 o 6 que juegan siempre, ¿no? Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes Franco Castaño te habla ¿cómo te va Franco? ¿cómo andás? ¿bien? bien, todo bien primero te quiero preguntar sobre lo que vos comentaste de la actitud ayer hubiera sido el cumpleaños de Roberto Cabañas un gran 9 que tuvo Boca que no fue un goleador letal como era en la época que jugó con el Manteca Martínez jugó con estuvo en la época de Gabriel Batistuta también pero fue un delantero que fue destacado por su garra por su alegría a la hora de jugar y por su guapesa ¿por qué crees? y Boca ayer lamentablemente en el segundo tiempo no tuvo actitud una vez que Unión se puso en ventaja no tuvo primero que no tuvo juego y después no tuvo actitud las pelotas divididas la ganaba Unión y se defendió muy bien y Boca no pudo entrar ¿por qué crees que Boca Boca no tiene esa actitud a veces para jugar los partidos? ¿vos crees que están desgastados los jugadores? para mí la actitud primero no se puede de repente no se puede comprar una parte no la tienen algunos jugadores y va a ser difícil pero yo lo que noto es por algo lo comparé este partido y creo que ustedes también lo habrán imaginado al segundo tiempo con Santos el partido de ayer lo que pasa es que el rival era distinto en el sentido que el Santos tiene una reba con más jerarquía que unión de Santa Fe pero a mí me pareció ver ese partido como el equipo resignado que no podía pasarlo que no tenía argumentos y lo de la actitud es lo que a uno y al jugador siempre le molesta cuando vos le decís a un jugador no se le dio actitud es fuerte y los jugadores de Boca pagaron muy caro la derrota con el Santos porque se le dijo en la cara y el hincha se lo dijo también se lo transmitieron tuvieron que hasta reconocer ellos que no saben qué les pasó pero esto no se puede permitir en Boca Boca es un club caracterizado por eso esa actitud que vos la pones como una bandera que fue Roberto Cabañas como tenemos mis jugadores yo por ejemplo hago un ejemplo para ustedes a pesar que ustedes sean jóvenes me imagino por sus voces y todos ustedes Bermúdez Serna son colombianos es lo mismo que en la actitud del juego y lo veo porque ahora ha cambiado la época y va a decirme son otros colombianos son otro tipo de personas la actitud de Fabra como la comentaba yo o la del propio Campuzano no son así los jugadores colombianos por decirle dos y así puedo cambiar en otro tipo de jugadores entonces también hay que atender ahora que los jugadores me parece que no son del temperamento de los que teníamos antes y que va a ser difícil encontrarlos quedarán como Izquierdos Izquierdos es un jugador para mí de temperamento y Chalupo también de temperamento tendrán sus errores capaz que a uno no le gustará más qué sé yo no sé Rojo es un jugador que también tiene temperamento pero todavía Rojo está pagando para mí los tres años que no jugó porque estamos ahora a punto de empezar la Copa Libertadores estamos preparando para la Copa Libertadores y capaz que no sabemos la lección que tiene falta igual que lo revisen pero capaz que sea con lo justo para el partido con Destronce son tenés la razón ahora ¿por qué no tienen esa actitud? bueno yo digo que los temperamentos y los jugadores y las épocas han cambiado antes te sobraban muchos de ese tipo de jugadores como los que te he nombrado en un equipo tenías 5 o 6 y ahora si encontrás uno o dos los tenés que guardar bien y cuidarlos y tenerlos bien arropados para que no pierdan esa actitud que vale mucho totalmente Roberto la verdad que coincidimos como te dije hace un rato con todas tus palabras ojalá que Boca encuentre al menos como decís la mitad del equipo con tener uno o dos jugadores que tengan esta actitud la verdad que ya estaríamos muy contentos y la verdad agradecerte no queremos robarte más tu tiempo agradecerte por haberte sumado a este programa por estar siempre disponible cuando te pedimos para hacer alguna nota para los Ceneises de La Plata Radio así que bueno agradecerte y cuando estés acá en La Plata cuando se pueda viajar o cuando nos veamos en la bombonera ya te vamos a dar algún presente que tenemos acá preparado para vos bueno gracias chicos los quiero mucho un abrazo sé que hace mucho tiempo que están con los Ceneises allí en La Plata y sé que es una que es muy fuerte lo de la radio así que bueno un abrazo para todos aguante boca y esperemos que que Dios nos ayude y que levanten los jugadores y que podamos afrontar esto que nos queda que estamos bastante ajustaditos con el tema plantilla así que esperemos que podamos afrontar y superar la etapa clasificatoria y pensar ya en los refuerzos para junio totalmente muchísimas pero muchísimas gracias chao chao